Hola chicos, aquí Paulette, bienvenidos a otro vlog. El día de hoy estoy súper emocionada porque nos subimos a escenario con alguien que ya tenía mucho tiempo queriendo cantar con él. Así que si quieren ver quién es, quédense por el resto del vlog. No vengas a rogarme tanto, conmigo perdiste el encanto, no tengo ganas de mirarte ni a la cara. Cuántas cosas hice bien, pero con una sola que fallé, no te gustó, se terminó y se cayó a pedazos nuestro amor. Siempre fui quien perdoné. Vamos a conversar con esta piensa de vos y mirar nuestra vida en la vida de la gente que nos sentimos a ver. ¡Bienvenida! 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 ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver que soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y hoy estoy a un lado desaparecido. ¡Bienvenida! Eso fue todo aquí en King City. Estoy súper agradecida con Luis, con Tony y con todo el equipo Cartel por haberme dejado subirme a cantar con Luis una canción que se llama Dame un Chance. Si no la han ido a escuchar, vayan a escuchar y de paso vayan a escuchar mi música también, Paulet Music. Aquí les dejamos todas las redes abajo. pero muchas muchas gracias King City gracias a todos por apoyarme y los quiero mucho, bye